Luego de varios días de incertidumbre, el gobierno nacional le dio luz verde a los agricultores del departamento de Córdoba. Tras una reunión con el alto gobierno, éste se comprometió a estudiar los mecanismos para una solución a las deudas del sector, las cuales se conocieron que son de las cooperativas con los bancos. Acuérdense que por diversas gestiones también en las que nosotros pudimos coayuvar entre muchos otros mandatarios o dirigentes políticos, se consiguieron unos recursos que lastimosamente, sólo de 40.000, sólo 3.000 llegaron a los agricultores del departamento de Córdoba. Entonces es muy importante definir ese cómo, cuál va a ser el vehículo, el mecanismo para que los recursos que se consigan lleguen en especial a los agricultores más necesitados. Acordémonos que esto es bien importante porque los agricultores no son, en su gran mayoría, deudores del sistema bancario, sino son las cooperativas quienes a su vez tienen crédito con el Banco Agrario, por ejemplo. Ellos son deudores de las cooperativas. En consideración a esto, pues, por supuesto que la tarea se dificulta un poco más, el mecanismo no es tan sencillo como condonar una obligación, porque más haría el gobierno condonar una obligación de un privado. Entre tanto, se puede decir que el balance fue positivo y de gran importancia para el agro del departamento. Además, se fijaron algunos compromisos a exención de la deuda, como lo son acabar con el monopolio de los bancos de semillas y el elevado costo de los insumos para los cultivos. El gobierno nacional, a través de los ministros más importantes que tienen, atendieron a los agricultores cordobeses y esto es un buen síntoma, en razón a que se le dio la importancia y la trascendencia que este sector merece, además del tiempo que también fue bastante extenso en las diferentes reuniones. Y, por supuesto, el compromiso puntual ante todos los actores, tanto a los pequeños arroceros de San Bernardo, que llevaron una representación, los agricultores de algodón y maíz, yo creo que a partir de este momento viene un panorama esperanzador. Pero, obviamente, no esta medida va a garantizar el futuro de estos sectores. A la par de la consecución de unos recursos que resolverían los temas inmediatos, tenemos que entrar en unos temas mucho más complejos y de fondo, como son los altos costos de los insumos que hoy pagan los agricultores en el departamento de Córdoba. En total, la deuda que dicen los agricultores es de 62 mil millones de pesos. El gobierno aún no establece cuál sería el monto de los recursos que entregaría a los agricultores, si sería el total de la deuda o, por el contrario, parte de ella. El gobierno es, una vez tener el vehículo o el mecanismo, revisar cómo puede entrar a ayudarle a todos esos agricultores. La idea es que sea todo. Eso es lo que nosotros queremos. Pero el gobierno, en esto tenemos que ser sensatos, no se comprometió en una cifra puntual. Entre otras cosas, porque tenemos que hacer un barrido por diferentes sectores. Ayer, por ejemplo, ingresó a la mesa el sector de arroceros, que si bien no tiene unas deudas muy altas, por lo menos las que se nos presentaron a nosotros, en ese momento también hay que tenerlo en cuenta y aquí debe haber equidad y justicia con todos los sectores.